Hola, hola para vos y para mi. Hola Zala Celeste, como les va? Ay no los escuché, como les va? A mi me va muy bien, porque tenía muchas ganas de traerles una sorpresa. Pero no la veo por ningún lado, me ayudan a llamar a la sorpresa. Sorpresa. Me parece que no los escucho a la sorpresa, más fuerte. Sorpresa. Ay, acá está, la encontré. Sorpresa. A ver, a ver, a ver esta caja que nos trajo hoy de sorpresa. La voy a abrir con cuidado. Charan, charan. A ver que tengo acá. ¿Lo quieren ver? Lo voy a sacar despacito. Charan. Miren lo que tengo acá. ¿Qué color es este? Mmm, a ver si lo descubrieron. Es el color rojo. Tengo otro color más. A ver si saben qué color es. Color amarillo. Y tengo el color azul. Muy bien. Azul como esta remerita. Amarillo como este pato. rojo. Y rojo como esta flor. ¿Y saben lo que necesito? Que me ayuden a encontrar estos colores por sus casas. Tienen que ponerse unos anteojos. O abrir bien grande los ojos. Y buscar por toda la casa. A ver si encontramos cosas de estos tres colores. ¿Se los acuerdan? Las decimos de nuevo. De color rojo. De color amarillo. Y de color azul. Pero, atentos. Porque tienen que encontrar. Pueden encontrar muchas cosas. Pero yo necesito que se saquen una foto. Con una cosa de color roja. Dos de color amarillo. Y tres de color azul. ¿Sí? Cuando se saquen la foto, me las mandan. Así la señora puede ver todas las cosas que encontraron de colores. Bueno. Les voy a dejar un beso grande. Y nos vemos la próxima. Chau sala celeste. Chau.